La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No quiero ver más tu sucia cara No quiero ver más tu sucia cara La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Que era el momento Porque mi vida se llegue a acabar Seguramente escogeré la mañana Y odiaré solo lo que iba a ver ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No hay mucha información y todos tienen el control hay mentiras sin disfraz y no es capaz de superar huele el juego de la obligación las irreglas le haces que no se ocupan puede admitir si no hay más culpa podré morir cabello es un parón cual paso de mis pies yo llevo aquí detrás sus puñalados en mi espalda yo miro la ciudad la crisis no se ve ellos viven sin trabajar nosotros moriremos sin nada ellos son la enfermedad conocen bien la ley nosotros somos la cura pero siempre estamos viendo la luna me parece irreal esa simple forma de vida no es algo normal que le mata sin tensión a sus vidas caminos humanos cual paso de mis pies yo llevo aquí detrás sus puñaladas en mi espalda yo miro la ciudad la crisis no se ve ellos viven sin trabajar nosotros moriremos sin nada nosotros viviremos sin nada nosotros trabajamos por nada nosotros viviremos sin nada nosotros moriremos sin nada yo no lo puedo A mí no se va a dar, al paso de mis pies Yo llevo aquí detrás, se espuñará la sangre espalda Yo vio la ciudad, la crisis no se ve Muchos pibes sin trabajar, nosotros moriremos sin nada Nosotros viviremos sin nada Nosotros trabajamos por nada Nosotros cantaremos por nada Nosotros moriremos sin nada El niño me ha inculcado, no tengo que pensar Siempre me vi bendiciendo cómo voy a quien alabar Y después me enseñan fechas que tengo de recordar Fechas de guerra y de muerte que marcan a la humanidad Cada solo es lugares, bombardeos y piedad Por el gente, el inocente fue el nombre de la paz Y moviendo pensamiento, así me quieren formar Y luchar con mi cabeza, por lo que llaman normal La moral es una puta y se viste a comienciar Me acuerdo a todo lo que yo, quien me seguió la maestra Dicen que debo comenzar, conseguirme a un trabajo decente Para algún día ser igual A todo esa puta gente Que se ha matado en jornadas La moral es el 8 horas Y que le pende en su sueño Aquí en España una broma Garantías sociales, supuesta estabilidad Porque no vea el pueblo En el nombre de la paz Imponiendo pensamientos Así me quieren formar Inundando mi cabeza, por lo que llaman normal La moral es una puta Y se viste a con la iglesia Me acuerdo a todo lo que yo, quien te enseño la maestra Catástrofes nucleares, bombardeos sin piedad Por el gente, el inocente fue el nombre de la paz Sin poniendo pensamientos Así me quieren formar Inundando mi cabeza, por lo que llaman normal La moral es una puta Y se viste a con la iglesia Me acuerdo a todo lo que yo, quien te enseño la maestra La verdad es una puta La moral es una mierda La verdad es una puta La moral es una mierda La verdad es una puta La moral es una mierda La moral es una puta La moral es una puta La moral es una puta En el nombre de Dios Matando a estos bastardos De la sucia religión Los que esta forma La moral es una puta La moral es una puta La moral es una puta Quieren pagar sus pecados Ser por su Dios perdonado Que ofrecen tu salvación Debete en tu maldición Vosos falsos que hay demonios Su puta iglesia es un malicrobio No se la hume y no la vida No se la hume y no se la hume No se la hume y no la vida No se la hume y no la hume y no la hume ¿Por qué es la descomunidad? ¿Por qué es la descomunidad? Ese Dios no me ha ayudado, nunca lo he necesitado Yo no quiero ser su esclavo, no quiero estar descomunidad Ese Dios no me ha ayudado, nunca lo he necesitado Yo no quiero ser su esclavo, no quiero estar descomunidad Yo no quiero ser su esclavo, nunca lo he necesitado Yo no quiero ser su esclavo, nunca lo he necesitado No quiero ser su esclavo, no quiero ser su esclavo, nunca lo he necesitado No quiero ser su esclavo, nunca lo he necesitado Buscan lucrar y figurar, usar la música en vez de trabajar No hay más que hablar, no es la realidad Viviendo de la fama que sembraron los demás Parásitos del locador, se detengan de todo el sol No el dinero, nada más mirado Pero a todos los comprobarán, con el locador Que buscándose en promoción, solo un alterno de encuentro Es que nadie creyó Sin esperar, llega el final Y el objetivo no era otro que lucrar Con el dinero, David Rodante Que piensa tontamente que todo lo sabe Grupos vendidos, grupos pobridos Paldas de rock, 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 rock Que solo se han explodido Con la visión de ser igual A todos los idiotas que se venden por tocar ¡Solo! Parásitos del locador, se detengan de todo el sol El dinero, nada más mirado Pero a todos los comprobarán, con el locador Que buscándose en promoción, solo un alterno de encuentro Es que nadie creyó Parásitos del locador, se detengan de todo el sol El dinero, nada más mirado Pero a todos los comprobarán, con el locador Parásitos del locador, que buscándose en promoción Solo una de ruidos, incluso más Los que nadie creyó Fue 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 los que nadie creyó ¡Oh!